¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí para acceder a esta canción que salió de la nada de Lali Disciplina, yo, sin palabras, vamos a ver qué tal. Es lo que ya habíamos visto desde el tráiler de Lali 2022. Exacto. Me encanta el sonido, está muy bueno. Es que ese sonido es muy bueno, yo no se lo había escuchado en otras canciones, o sea, como tan potente el sonido, me agrada. Está bueno, esos detallitos están muy buenos. Y vamos a ver si sale, o sea, en el tráilercito salían muchas cosas que nosotros dijimos, son tres videos diferentes, pero... Y vamos a estar como bien oscuro el video. Sí, bien darko, o sea, lo iba a decir, Backzone y con mucho rojo. Ojo, la jefa viendo desde arriba. Sí, 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 como que viendo... Viendo todo. Apa, 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 apa. Es que se iba a decir, va a brincar, pero dije, ne, ne, ni siquiera se ve. Y no es cuando va a hacerle el bailecito, eso que habíamos visto en el tráiler. Wow. Disciplina. Disciplina. Pire o pire? Sí, Alí, la super coreografía. Coreografía, cayó como superhéroe. Sí. Disciplina. 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 Cling, 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 pumba. Se ven súper limpios los movimientos. Los movimientos ahí muy buenos. Al piso. Dame cien. Los más bajos instintos a disposición. Ojo, ojo. Eso era lo otro que habíamos visto. Falta el dorado. Y falta un minuto y medio. En la piel llevas marcas de satisfacción. El suelo y te me siento. Quiero ver. ¿Qué onda con ese looksito así medio emo? Sí, sí, sí. No sé cuántos looks lleva ya. Lo que va del video. Están buenos, están buenos. Hemos de irte a trabajar. Así. Te espero en la oscuridad. Hemos un paseo imboolaar. A modo, a modo, a modo. Voy a liberar Cada fantasía Un aprendiz ejemplar De ese efectito Shaka shaka todos con la cabecita Muera Disciplina 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 Es que tiene un montón de detalles Así súper Como demasiado cuidado Dame 100 también ahorita a ver si lo vuelvo a repetir Disciplina Disciplina Y los como que carros frenando Arrancando Eso de resunido de la llanta Disciplina 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 Un continuará Continuará Un algo No No parece que no Nada más así Ok Ahí está Regreso de Lali 2022 Es que ya había dicho de que se viene música muy pronto pero yo la verdad pensé que era la colaboración Con la cerveza donde estuvo con la cerveza donde estuvo con la cerveza donde estuvo con Y Elegante Yo pensé que eso era la verdad No No me esperé que ella solita pudiera sacar algo ya en enero Exacto Lo esperaba más adelante Si 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 Nada buena Muy buena Me gustó el sonido mucho Está muy bueno el sonido y se ve como súper bien cuidado el video se ve como una súper Producción algo bien Exacto De lo que habíamos escuchado es totalmente distinto era muy era muy popsito bonito Este También visualmente es muy diferente O sea me agrada demasiado esta onda Espero si haya por ahí algunas canciones o que haya de todo Si 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 En lo que se viene después y nada Pues nada eso fue todo por la reacción de hoy Recuerden suscribirse al canal Dejeros en sus comentarios Y nos siguen en nuestras redes sociales Ir a ver nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos Adiós Adiós